¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando, vivo a guancón El adiós tumbando, yo que aquí está repicando Qué rico guancón A ti te conviene, oye bien lo que tiene Vivo a guancón El adiós tumbando, yo que aquí está repicando Qué rico guancón Y yo te lo traigo para ti Mi ritmo llama y dice así Escúchalo, sona Ay, a ti te conviene, oye bien lo que tiene Vivo a guancón El adiós tumbando, yo que aquí está repicando Qué rico guancón Oye lo que te conviene Mi tambor está sonando Oye lo que te conviene Tambor, 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 tambor Oye lo que te conviene Pero qué rico es mi guancón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Para que goce tu gente Oye lo que te conviene Mensaje de armonía Oye lo que te conviene O sea, ahí le estoy cantando Oye lo que te conviene Oye, escoteca la gente mía Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Ala, 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 ala Oye lo que te conviene Mira qué rico es mi guancón Oye lo que te conviene Vengo con la esencia y el sabor Y la rumba Oye lo que te conviene La rumba te retumba Y que te rompe el corazón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo La rumba te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo Lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene La, 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 la Oye lo que te conviene La rumba te rompe el tambor Oye lo que te conviene Me sale mal el balcón Oye lo que te conviene Y te lo traigo para ti Oye lo que te conviene Hay cabecinos y de panrillo Oye lo que te conviene Como te dice, te dice yo Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene